La propuesta fue la agrediación de músicos alternativos y urbanos, partiendo de dos líneas de acción. La primera sería tratar de influir en políticas públicas desde un consejo, desde tener un representante en el consejo distrital con algún representante tigre o algo así. Y la segunda sería tener una línea de acción como un espacio formativo integral, que trate inicialmente, certificar por competencias a los diferentes artistas de la urbe que en gran mayoría no tienen una certificación de bailarín profesional ni nada como por ejemplo. Igualmente, de forma paralela se estaría formando en especies como imagen del grupo, marketing, música, logística y todos estos espectros para tratar de consolidar el gremio en la ciudad. La idea inicial que busca en este momento ya como para el día de mañana comisar es identificar a los tigres para convocar bajo un mapeo individual de las bases de datos que cada uno tenga las líneas de acción que vamos a seguir más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!